Bienvenido a este gameplay de Demon's Souls, soy Zeruloide como siempre y estamos de vuelta con Jasper en voletaria Y mientras voy tirando, vamos a hacer la intro... me cago en la leche, estoy pillando que te cagas Vamos a hacer la introducción del capítulo, porque tenemos un capítulo lleno de cositas muy interesantes Tenemos, ¿qué tenemos equipado? Regeneración, perfecto, perfecto Vale, voy a hacer esto muy rápido, pero me va a servir para, vaya, para introducir todo lo que quiero hacer hoy En el capítulo de hoy vamos a hacer la última zona de voletaria, la que nos queda 3, 4, 3, 4 diría que es Pero antes de nada tenemos que prepararnos, para todos los que queráis llevar el mismo escudo que yo Y por lo que sea no tenéis suficientes ores, no hace falta ni que me cubra con esta gente, madre mía Bueno, a ver, muy, muy, muy pronto he hablado yo, muy, muy pronto he hablado yo A ver, dejadme tranquilo Vale Oye, 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 que me van a matar Que me van a matar, chicos Marita de hemorragia, vale, ¿dónde está? Aquí De dos en dos es muy mala idea, pero muy, muy mala idea ¡Puñetas! Vale, fuera Vale, vale, vale Vale, tú Pero a esta gente, ¿qué le pasa, tío? Madre de Dios Madre de Dios Vale, vale, ya estamos bien, ya estamos bien Bueno, como os iba diciendo antes de que esta gente me diera la paliza de mi vida Para todos los que queréis llevar el mismo escudo que yo contra la pelea final de voletaria El cual es muy, muy recomendable Porque para el 100% del daño mágico Y ya os podéis imaginar que el enemigo Por cierto, quiero matar a este... ¿Dónde está? Vamos a probar a matarle No creo que me suelte el ore Pero siempre está bien probar Como todos sabéis Y varias veces he dicho ya Este esqueleto puede soltar el... El ore máximo de mejora de... La destreza, diría que es La... Piedra afilada pura o algo así Pero vaya, por lo visto me ha soltado una castaña bastante enorme En fin, como os decía, es una pelea en la que el daño mágico va a estar a la orden del día Sobre todo en nuestro lado Vamos a pillar muchísimo Y nos interesa protegernos de este daño Así que con un buen escudo mágico O una buena armadura mágica No vais a tener excesivo problema Uno y dos Perfecto Otra forma de enfrentarnos a este jefe es simplemente esquivar los ataques mágicos que nos tira Lo cual es más fácil de decir Que de hacer Pero vaya, se puede, se puede Intentaremos... Bueno, y os enseñaré un par de cosillas que podéis hacer para esquivarlos Pero, en principio Yo me voy a cubrir las espaldas y me voy a llevar este buen escudo Que es muy, muy chulo Además de que protege el 100% del daño mágico y el 100% del daño físico Algo muy, muy, muy recomendable Pues bien Si por lo que sea, os faltan ores para mejorar este escudo O cualquiera de las armas de los jefes Que mejoran, diría que mejoran con este ore Con el... No tengo ahora mismo Pero es el alma demoníaca que encolora Podéis hacer estos dos intercambios Vamos a empezar primero con Nuestro querido talismán de Dios Debería habernos dicho algo más Pero creo que le he cortado Voy a probar a ver si lo puede volver a decir Pues no, no os dice nada más En fin Lo típico de los intercambios de los souls Salir del juego y volver a entrar Alma demoníaca incolora Me encanta la voz que tiene Sparkly en Demon's Souls Ya estuvimos comentando que seguramente no sea un cuervo Aunque muchos lo han llamado así En Dark Souls es muy posible que sea un cuervo Porque recordemos que Recordemos que lo que nos recoge del santuario Perdón, de la prisión de los no muertos Es un cuervo gigante Aquí sí que es muy probable que se trate de un cuervo Sin embargo en Demon's Souls Como ya hemos enseñado No he enseñado antes, se han visto Ahora no sé por qué puñetas no están Pero hemos visto esas águilas que tienen Ahí están Como unas alas más pequeñas detrás Y unas alas grandes de frente Son las águilas Con cuatro alas o algo así No sé cómo se llama el modelo en inglés Pero ya estuvimos comentando en otros capítulos Que Ilusor igual Descubrió que de hecho Me cago en la leche Bueno Sparkly bien podría ser una de esas águilas Porque de hecho Si os fijáis el nido O lo que parece el nido Está ahí arriba En el árbol Y esas águilas salen de ahí arriba Así que Sparkly el cuervo No es un cuervo Sino que sería más bien Sparkly el águila O el halcón En fin Ese sería un intercambio Y otro intercambio Que no es tan conocido Es este Recordemos que la máscara de oro La encontramos en Latria Forma parte de Un set Relacionado con una secta De las almas Vamos a echarle un vistazo Antes de darlo Porque ya lo hemos visto Pero Como no vamos a volver a verlo Si mal no recuerdo Solo para mujer Y solo pueden llevarlo Los miembros de mayor rango De una sociedad secreta Que intenta explotar El poder de las almas Recordemos Que solo pueden llevarlo Los miembros de mayor rango ¿Vale? Quedaos con eso Básicamente Además de la sociedad secreta Obviamente Pero quedaos con el hecho De que Solo pueden llevarlo Me cago en la leche Los miembros de mayor rango Si consigo dejarlo Haremos el intercambio Algún día Ahora Y eso hacen Dos almas demoníacas Incoloras Lo siguiente que vamos a hacer Y esto lo haré yo Por mi cuenta Tranquilos No os voy a hacer Tragaros El viaje Y la consumición De las pertinentes almas Porque voy a tener que Tragarme unas cuantas almas Para comprar Y voy a tener que comprar Bastantes flechas pútridas Si recordáis Tenemos que volver al pantano De ciudad infestada Y comprárselas A la mujer Pobre Se llamaba En fin Seguramente lo estéis viendo Ahora en pantalla Así que Ya estamos aquí Tenemos que hacer Unas últimas preparaciones Para empezar Llevamos demasiado peso Así que Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Ya tenemos Todas las flechas Compradas Más que de sobras Perfecto 329 Y antes de Irnos Hacia la última zona De voletaria Vamos a sacrificar Bueno a sacrificar Vamos a quitar Nuestro Maldecir arma Por Velo de agua Cómo se quita Cómo se quita Maldito hechizo Cuadrado era No Aquí Y nos pondremos Encantar arma Ya que velo de agua Solo ocupa una ranura Así tenemos dos Una cosilla que se me ha olvidado Muchas veces comentar Es que El talismán De Las bestias Puede usar tanto milagros Como hechizos Y es muy útil Porque ya habéis visto Que Vaya Tiene esa capacidad De lanzar Maldecir arma De una forma Un poquito especial En fin Creo que estamos bastante ya listos Tenemos todo lo que queremos Estas almas nos dan igual Si matamos al próximo jefe Y anticipo que lo vamos a hacer No vamos a poder Volver a subir de nivel No es algo que me preocupe Especialmente Porque estamos en nivel 58 Bueno Debería preocuparme Pero quiero pasarme el juego Con un nivel bajo Así que la verdad es que Me da bastante igual Como veis Tenemos la tendencia De personaje Puramente blanca Nos encargaremos De los eventos De tendencia Después de hacer La última zona De voletaria No hay ningún problema Y vaya Nos quedaron Un par de cositas más Y ya está Otra cosa Que si me olvido comentar O al menos No es que se me olvidara Sino que no nos dio La conversación Cuando rescatamos a Ostrava De la zona 1-3 Si está Bior En el nexo Nos da una conversación Que nos revela El verdadero nombre de Ostrava Al parecer Ostrava Es un nombre falso Se lo da debido De inventar él Para que Bueno Al presentarse a la gente O a los supuestos Cazadores de demonios No intentaran acabar con él O no intentaran utilizarle Para llegar hasta su padre Recordemos que Ostrava Piensa que su padre Es un tipo Medianamente legal Y que Sea lo que sea que ha hecho Lo ha hecho por el bien del pueblo Así que no quiere causarle Más problemas Y nos revela Que el nombre real de Ostrava Es Ariona Ariona de Boletaria Muy curioso Y una lástima No haber conseguido esa conversación Pero ya os digo Que es bastante rara De obtener Ya que tenéis que haber rescatado a Bior Es decir Conseguir el anillo De llaves Parar el nivel Ir a rescatar a Bior Y luego seguir con el nivel Y rescatar a Ostrava Ya que si llegáis a cierto punto Vaya O rescatáis Ostrava O se muere Porque la gente le da caza Archipiedra Empalador La torre del rey Antaño un símbolo de Boletaria Está cubierta de marcas De garras de dragón El viejo rey está solo Observándolo todo Desde su trono Roto Tenemos que empezar A recapitular Los eventos De Demon's Souls Para empezar Al menos A sacar conclusiones Sobre el rey Alain Aunque Al final de este capítulo Se nos será Se nos será revelada Medianamente La verdad O al menos En parte La verdad No vamos a acabar hoy Con el juego Tranquilos Tranquilos No vamos a acabar con el juego Me encanta esta presentación Un dragón muerto Con mil millones de armas clavadas Y estos Arqueros Disparándonos Subidos en el dragón Muy pocas veces Se nos presenta en Dark En Demons O en Bloodborne Incluso Partes del escenario Raras Como por ejemplo este dragón En las que podemos Subirnos En parte entiendo Que está hecho Para no confundir Al jugador Ya que si Nos empezaron a poner Por ejemplo Un dragón muerto Y pudiéramos pasar por encima Llevo demasiado peso Eso es malo Eso es muy malo Ah Esto no nos hace falta Ahora que lo pienso Ya que estamos inhumano Bien pensado celuloide Muy listo Llevas un anillo Desde hace mil Que no te hace nada de falta Muy bien pensado Madre de Dios En fin Arma de soldado Etcétera Como os decía Imaginaos que os ponen Un dragón muerto Como este es el caso Pero para cruzar un puente Y vosotros veis el dragón muerto Y por lo que sea Porque os da miedo O porque pensáis Que no podéis pisar por ahí No pasáis Y os quedáis atascados Hombre Llegará el momento En que pasaréis Y lo descubriréis Pero vaya Es curioso como En Dark En Demons Utilizan muy poquito Este tipo de De decoración Como este Como este por ejemplo Tan chula Para Vaya Subirnos encima Y jugar un poquito Con el terreno Me encanta este dragón Es que no me canso De mirarlo La cola rota Ha sido una batalla dura Muy dura Y Decimos dragón Pero Debe de ser un wyvern O wyvern Porque tiene Solo dos patas Los dragones Hasta donde yo llego En conocimiento De dragones O criptozoología Tienen Cuatro patas Y dos alas Y ahora Un encuentro Muy importante Un caballero Con la espada Del empalador Pero Vaya No es el único Que tiene un arma Que nos debería de sonar De algo No es el único Fuera Hemos acabado Con el espectro rojo Del empalador Si los demonios Que hemos visto En voletaria Es decir El empalador La falange Y el caballero de la torre Son las representaciones O lo que entendemos Como las representaciones De las almas Los cuerpos Mejor dicho Los cuerpos De estos caballeros Mutados Y bueno Convertidos en demonios Por las almas demoníacas O por la influencia De la niebla gris Estos espectros rojos Son la manifestación De Su voluntad Por proteger Al rey Alain Y estuvimos hablando Un poquito De lo que significaba De lo que podían significar Los espectros rojos Y O porque existían Los espectros rojos Existiendo también Un cuerpo Ya estuvimos Especulando Sobre que podía Madre dios Podía ser La manifestación De la ira O de Sensaciones negativas Sensaciones muy fuertes Que trascienden La vida De estos seres Y se manifiestan En las tendencias Pues bien Aquí tenemos El ejemplo Más claro Los caballeros De voletaria Muertos Más que nada Porque hemos acabado Con ellos En forma demoníaca Y hemos obtenido Sus almas Deformadas Su voluntad Se mantiene viva En estos espectros rojos Hemos acabado Hemos acabado Con el caballero De la torre Y ahí está La arquera Efectivamente Es una arquera Ulán Me recuerda Muchísimo a París Sobre todo Porque Ey No quiero que esta mujer Acabe conmigo Sobre todo Porque lleva Un set parecido Al que París Lleva en el bosque Y el arco blanco Que daño hace este arco Siempre Se me da fatal Hacer París A las armas curvas Se me da fatal Uy Le he pillado Pues bien Caballeros de Boletaria Dejadme el resto A mi Si bien especulamos Que Los espectros rojos De Selene Vildan Etc Que aparecían En tendencia negra Podían ser fruto De emociones negativas Que trascendían A la misma vida De estos personajes Fijaos en que No estamos en tendencia Negra Ni en tendencia Totalmente blanca Bueno diría que no estamos En tendencia totalmente blanca No Estos espectros aparecen Si o si aquí Y mi interpretación Es que aparecen En una tendencia Normalizada Porque su voluntad De proteger al rey Aland Es muy Muy fuerte Tan fuerte Que trasciende La propia vida Y por eso están aquí Pese a que sus cuerpos O sus O sus Almas originales Se encuentran En los cuerpos De demonios O de seres demoníacos Ahí hay un Lagarto de cristal Que probablemente Ha causado Muchos problemas A mucha gente Y es que aquí dentro Y debería estar A puntito de aparecer Si es que me ha escuchado Por lo visto no Ahí está ¿He pillado una pierna Afilada pura? ¿Estamos locos? ¿Estamos loquísimos? Tengo que verlo No creo Me ha parecido Leerlo Pero no creo Bueno Como os decía Aparece este compañero Que es un tocanarices Y encima me ha metido Un leñazo Que te cagas Pega super fuerte Otro espazo Y me habría matado Menos mal que El tío es lento Vale Aprovechemos que no tiene Bueno Que no existe el equilibrio En Demon's Souls Iba a decir que no tiene El equilibrio Pero es que no existe El equilibrio En Demon's Souls Nos curamos Y vamos a pillar Piedra afilada pura Me cago en la maldita leche Pues chavales Me ha tocado la lotería Piedra afilada pura Para todos aquellos Que estuvisteis buscando La piedra afilada pura Y jamás la encontrasteis Cerulovide la ha encontrado La primera En un maldito lagarto de cristal En la zona 1-4 de Boletaria En fin Otra zona muy tocanarices Y no porque sea difícil Sino porque depende de como Me ha tocado hacerla Bastantes veces Odio Fuera Malditos ninjas Y es que lo que viene A continuación Es el Típico Pasillo del dragón De los Souls En Dark Souls 2 También hay un pasillo del dragón No lo hay ¿Verdad? ¿A que lo pienso? No, no soy capaz De recordarlo Bueno Tenemos un dragón gigante Así que Puede valer Pero En cada Souls O al menos En el Souls original Y seguramente en Dark Souls 3 Hay un pasillo de dragón Es decir Un pasillo que tenemos que cruzar Con un dragón tirando llamas No puedes cargar más de esto Entiendo que debe ser Una Hierba o algo así Pero bueno El caso es que vamos preparados Hemos pillado velo de agua Y también tenemos Nuestro querido Anillo de resistencia Al fuego Esto debería darnos Bastante Defensa contra el fuego Aunque aún no está El hechizo activo Así que No 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 Nuestro viejo amigo El dragón azul Aquí está Y nos va a ayudar un poquito Para qué mentir Nos va a ayudar un poquito Al menos a matar A este primer Ministro gordo Venga, dale un poquito más A tomar por saco Primer ministro gordo Fuera Segundo ministro gordo Está más complicado Vamos a intentar Darle O al menos envenenarle Y que se vaya acercando Todo lo que podamos No creo que consigamos Matarle con el dragón Pero al menos envenenarle Sí Aún no le podemos dar Pero debería de estar A puntito Bien a puntito Ahí está Perfecto Vamos Y el caso es que el tipo Sigue acercándose Bastante cabezota Muerto Velo de agua Deseadme suerte Chicos A correr No queremos lo que nos ha soltado No queremos lo que nos ha soltado Tampoco Corremos Lagarto de cristal Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y siete Madre de Dios Que resistentes son estos bichos Trozo de piedra dura Ay Una segunda piedra afilada pura Habría sido demasiado Demasiado para el cuerpo Si Si os da muy mal esta parte Podéis disparar al dragón azul Hasta que tiene la mitad de la vida Cuando tiene exactamente la mitad de la vida Se viene aquí arriba Como vais a ver en breve Para que nos acercamos un poquito Se larga Voy a aprovechar este intervalo Dios el frame rate Para intentar Coger los objetos Me cago en todo Está atacando Está atacando No quería que lo hiciera No quería que lo hiciera Así que voy a subir En las escaleras Tenemos A un colega Un coleguita Que nos va a ayudar Y que solo aparece aquí Si Bueno Le habéis salvado Es Bior Efectivamente Bior de los comillos gemelos Os explicaré en breve Cómo cruzar esta Escalera Pero No quiero que Bior muera Así que Vamos al lío Esto va a ser un poco aburrido Chicos Así que lo voy a pasar A cámara rápida Alma demoníaca Es cama grande No os voy a mentir Eso me ha costado Más de lo que debería Madre de Dios Qué coñazo Como veis Tanto el alma demoníaca Del demonio Bueno Del dragón azul Como del dragón rojo Solo sirven Para daros almas Y ahora Vamos poco a poco Muy poco a poco Fijaros en que aquí Podemos ver Las estatuas De los caballeros De Alán En particular El penetrador O el empalador Como queréis llamarlo Empalador suena mejor La verdad Y aquí tenemos Al caballero de la torre Estaba mirando Porque no me ha parecido Ver a Ulán Arco largo Ulán Bien podría ser esta O estas son las patas Del empalador Quizás ella no fuera De tan alto rango Fuera solo simplemente La capitana De los arqueros Y por eso Bueno Digamos que no era Un caballero caballero Del rey Pero estaba Entre los más fieles Del rey ¿Quieres alguna ayuda? ¡Lave el lizard volviendo Para mí! La luz Llena sobre nuestro Señor Y nuestra voluntaria ¡Boletaria! ¡Boletaria! Me da gracia que Nos haya dado la conversación Que nos da cuando Se lanza por el dragón Porque casi me la pierdo Por ir a por los tesoros Pero vaya El tema es que En el momento que llegáis aquí Si habéis rescatado a Bior Y está en perfectas condiciones Con vosotros Es decir No le habéis pegado mucho Viene aquí y os ayuda Simplemente Se encarga de entretener al dragón Y os hace la subida Un poquito más sencilla Ahora os explicaré Cómo podéis subirla sin Bior Y a esto me refería con que Bior Resensic Major De Demon's Souls En fin Alma de soldado legendario Vamos a coger todos los tesoros El caso es que Sin Bior Sería un poquito más complicado Este tramo Aquí hay un tesoro Escondido Ya que Espada de caballo Y escudo de caballo La espada de caballero De hecho es bastante buena Creo que ya la vimos Y ya os comenté Que era una mejora directa De la espada larga Y de la espada ancha Pero me gusta más esta Porque tiene hemorragia Simplemente por eso Y aquí una caída en picado Así que no os tiréis En fin Como os iba comentando Sin Bior El dragón Simplemente se centra En vosotros Yo he podido Pasar por debajo del fuego Gracias a que el dragón Estaba apuntando a Bior Pero relativamente sencillo Cruzar por aquí Entre comillas Es bastante complicado Si tenéis poca vida La verdad Recomiendo Verlo de agua El anillo de resistencia Al fuego Y si queréis El escudo también De resistencia Al fuego Elegid un lado Y por el lado Por el que tiráis El dragón Os va a empezar A disparar fuego Yo os recomiendo Que intentéis subir Por uno de los lados Y en el momento En que tira fuego Echáis hacia atrás Esperáis a que acabe Y entonces subís Por ese lado El dragón empezará Por el lado contrario Tenéis relativamente Tiempo Para llegar hasta esta zona Sin que os dé el fuego Si lleváis la resistencia Apropiada Un toque del fuego Nos hará Excesivo daño O nos matará Que es lo único Que necesitáis Que no os mate Ya que os podéis levantar Rápidamente Curaros O simplemente Seguir corriendo Y llegáis hasta la zona En la que estáis a salvo Con Bior Podéis aprovecharle Hacer un poquito Utilizarle de cebo Un poquito Y como he hecho yo Básicamente Y dejar que el dragón Se centre en él Para luego Bueno Ir por el lado contrario Al que está Bior O hacer la misma estrategia Teniendo en cuenta Que el dragón Va a apuntarle Básicamente a él Porque para eso está Bior Ya habéis visto que Bior Utilice una ballesta Para disparar al dragón No le hace mucho daño Así que no confiéis En que vaya a matarle Lo más probable Es que Bior muera No pasa nada Por mantenerle vivo De hecho Es simplemente curiosidad Que la tengáis vivo Ya que En el momento en que Sale de aquí Acabemos con esta zona Mejor dicho Bior se vuelve a Subcelda A dormir No tiene mucho más Que decirnos Igualmente le visitaremos Por si acaso Por si acaso No se me escapa Algún detalle Pero diría que es eso O sea Es una recompensa Un poco cutre La verdad Mantenerle vivo aquí Aunque No es muy difícil Así que quizás Por eso lo han hecho No es muy difícil En el sentido de que Ya habéis visto Tiene un huevo de vida Un huevo Un huevo de vida Y yo he tardado No sé Igual 10 minutos En matar al dragón Me ha costado la vida Matarle Una exageración Y ya veis No le ha hecho Prácticamente daño Queremos defensa Mágica Así que Menos poder Mágico Más defensa Mágica ¿Y a quién Tenemos aquí? En las puertas Del castillo A los pies De su padre Ha cruzado al demonio Que ha bajado A proteger A su padre Y sin embargo Strava O mejor dicho Ariona Oh, es tú ¿No? ¿No? Mi padre Está arriba A la parte Bueno ¿Qué más De él De nada De nada Él se transformó en un demonio de fiendes. Empecé esta campaña en un procuración de la verdad, pero parece que era un maldito para incluso intentar. Por favor, maté a mi padre. En su estado degenerada, él solo puede traer el perro a las tierras. Esta chave se encaja en Boletario Mausoleum. Dentro del mausoleum son dos espaldas de mi padre, Solbrandt y Demondbrandt. Usa ellos para traer un fin a esta maldición. Ostrava renuncia a su voluntad de vivir después de descubrir que su padre ya no es lo que era. Lo más curioso de todo es que parece que haya llegado hasta los aposentos de Alain. Y bueno, podéis interpretarlo de dos formas. El hecho de que muera aquí. Una es que su padre le ha pegado tal paliza que ha quedado totalmente hecho polvo y aquí se muere. Y la segunda es que al haber descubierto que su padre es un demonio, ha perdido su voluntad de vida. Su padre lo ha ido a la traba, era como su héroe, siempre había pensado Ostrava que su padre había hecho todo por el bien del reino y que no podía ser él el que estuviera en esta torre siendo un demonio. Que le habían matado, que le habían arrebatado del puesto o le habían controlado de alguna forma. Y bueno, al haber descubierto esto, abandona su voluntad de vivir. Si ya sabéis que todo el que abandona su voluntad de vida en un Souls acaba muriendo. Llave del mausoleo. Una llave de Agalmot... ¿Qué puñetas? Una llave de Agalmatolita. Tallada. Abre el mausoleo de la familia real de Boletaria. Podemos hacer dos cosas. Lo lógico, según Ostrava, sería ir al mausoleo, conseguir la espada y venir con la espada a luchar contra Alain. Pero primero, esa espada para mí no es tan buena como parece. Es buena, pero a mí no me gusta demasiado porque depende de ciertas cosas para que sea realmente buena. Y lo segundo es que el tipo que hay dentro del mausoleo mete una caña que te cagas. Así que, bueno, iremos más adelante. Nunca me había dedicado a pasear por aquí. No sabía ni que se podía, la verdad. Siempre estoy tan centrado por acercarme hacia Alain. Porque esta zona, la verdad, es que es muy atmosférica. Y de hecho, no sé ni qué es este objeto. Porque ya os digo, creo que no lo he recogido nunca. Vamos a ver qué puñetas es esto. Unas piedras, ojos efímeros. Como diciéndonos, te va a hacer falta, te va a hacer falta. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué puñetas tenemos aquí? Bueno, de hecho, podemos echarle un vistazo con el arco. El espectro rojo Ostrava. Ostrava, en cuerpo y alma, ha muerto aquí. Y sin embargo, al otro lado de este puente, vemos su espectro rojo. Una vez más, una confirmación, o al menos en parte confirmación, de mi teoría. La teoría de que estos espectros rojos son la voluntad... De estos personajes, por mantenerse en vida, ya sea por un odio irrefrenable o por proteger algo. En este caso, Ostrava, aunque nos ha dicho que su padre es un demonio y que le matemos, en el fondo de su alma aún le respeta. Y es este respeto el que yo pienso que mantiene en vida su espectro rojo. El respeto por su padre, alán. Y es que a fin de cuentas, a un padre... Es muy difícil perderle el respeto. Espada rónica y escudo rónico. Es muy épico luchar en este puente, sobre todo con estos candelabros que podéis destrozar y tal. Pero también es muy peligroso porque... Caer por aquí, como os podéis imaginar, es mortal. ¿Vale? ¿Se ha pasado el bufo? Perfecto. Quiero utilizar las resinas. Fijaos en los esclavos empujando las palancas, subiendo este ascensor a mano. Ya nos estáis dando una idea de en qué se ha convertido el maldito rey Alán. En un demonio descelebrado y sin corazón. Como estaba diciendo, otra forma de enfrentaros a este jefe, o de enfrentaros a esta zona en sí, es utilizar el milagro segunda oportunidad, que básicamente lo que hace es que evitéis la muerte. Morís y el milagro, pues básicamente, resucita con un poquito de vida. Así que, como os podéis imaginar, es muy útil. Muy, muy útil. Vamos a ponernos aquí, por lo que pueda pasar, una luna nueva. Que cura prácticamente al máximo. Crementina... Sí, luna nueva. Vamos a ponernos aquí, porque estamos en tolo. Y ya estáis muy útil. Vamos a ponernos aquí, por lo que pueda pasar. Vamos, vamos a ponernos aquí, desde la tierra. Vamos a ponernos aquí. Vamos, vamos a ponernos aquí. Os estaréis preguntando ¿Por qué han enseñado esa espada tan de cerca? Y es que efectivamente Es una de las espadas que nos comenta Nuestro querido amigo Ostraba Por eso es tan importante que la podamos ver El viejo rey Alain Como veis ataques mágicos O ataques que atraviesan nuestro escudo, mejor dicho No sé si quiero tener todo el rato esta hierba Ataque súper peligroso A cubierto Si estáis lo suficientemente lejos No debería de haceros daño A mí me ha pillado Este es el ataque más peligroso que el rey Alain tiene Así que Como siempre os interesa alejaros Y estos ataques de onda Si los pilláis en la escalera No os va a pasar nada, pero vaya, hacen pupa Nos ponemos lejos Como siempre arriba nuestro escudo Escudo mágico Un rol a tiempo Os evitará desgracias Como veis Sus ataques mágicos Crean ondas expansivas que Nos van a dar problemas Así que Un par de golpes y fuera No estoy del todo seguro De por qué Puñetas No Sal de ahí El ataque de agarre Infame del rey Alain Y es que ese ataque de agarre Chicos A diferencia del ataque de agarre De win Quita niveles Desde mi punto de vista Es una mecánica Bastante cruel Para añadir en un Souls En un juego de Souls La verdad ¡Hombre! ¿Qué tal? Gracias a mi superguarda Fuera Vale, perfecto Ese ataque es muy fácil De esquivar Como os decía Es un ataque Bastante cruel Nos quita un nivel Si mal no recuerdo Solo uno Al menos no es tan cruel Pero Vaya Depende de cómo Si venís aquí Sin estar preparados Para esta pelea Puede ser bastante jodido ¡No! Me vas a pillar Me vas a pillar Y me vas a hacer daño Y me vas a hacer daño Efectivamente Menos mal que eso Deja bastante espacio Para curarnos Si os preguntáis Por qué no me No he seguido corriendo Es básicamente Porque No quería que me pillara De espaldas Quería darle la oportunidad A mi escudo A protegerme un poquito Seguimos teniendo Trementina Ahí estás Este es el ataque Que me gusta contraatacar De Alan Tiene algunos más Que se pueden contraatacar Pero este es el más fácil Básicamente Un roll a tiempo Y con fuego Podéis estunearle Hasta la muerte Mi arma no es muy efectiva Contra Alan Como ya os habéis podido imaginar Pero voy a aprovechar El efecto del fuego Mientras lo tenga Ataque de agarre Ni de coña No voy a dejar que me toques Este también es fácil Recuerda mucho al penetrador Ya que tenía Un ataque similar Vale Tenemos hueco de sobras Hasta el final del nivel Y recordad que tenemos El anillo Que nos protege De la magia O sea Y aún así Fijaos como estamos pillando Con la magia de Alan Fijaos Y el último Es el peligroso Vamos a aprovechar Esta vez Para curarnos Me gustaría Vale Me gustaría que hiciera un ataque ¿Dónde está mi hierba? Aquí Me da tiempo Uno y dos Y fuera Vale Con Alan Siempre Siempre Mantengamos la vida Al máximo Esto es fácil Me cago en la leche ¿Cuánto alcance tenía eso? No recordaba Uno Dos y tres Me da tiempo Estás de espaldas Sí Y ya os digo Estos proyectiles son mágicos Nuestro escudo nos permite pararlos al 100% Y es lo que más por saco me da de la pelea El moveset de Alan Puedo con él Pero estos proyectiles que tiene este Rango tan loco La verdad es que prefiero parármelos Alan ¿Es débil la hemorragia? Estoy escuchando un corazón latif No sabía que le podíamos Bueno, meter hemorragia Y eso me complace bastante Porque Estás muerto ¿Cómo has podido derrotar a mi demonio? ¿Cómo has podido derrotar a mi demonio? Nacen Del anciano ¿A qué se refiere con mi demonio? Alma demoníaca del rey falso Podemos interpretarlo como que Es un rey falso Porque no está protegiendo A su poblado A su ciudad A su país O como que en realidad No es Alan Es un Títere Es un demonio Que han puesto aquí En su lugar Y que el verdadero Alan Está en otro lado Y efectivamente Estaremos en lo cierto Porque esa voz Es la voz de Alan Cuando él dice mi demonio Se refiere al demonio Que ha nacido de él O que hace de él Y está en este lugar Ya hemos podido ver Que los espectros rojos Por ejemplo Se pueden manifestar Aunque hayamos visto Que hay demonios Que nacen de sus cuerpos Así que No es raro Pensar que Por ejemplo Una parte de Alan Se ha separado de él Y ha creado un demonio Y otra parte Se encuentra en otro sitio Quizás su esencia Su esencia más pura Su verdadera alma Ya que esta alma No es el alma de Alan Es el alma del falso rey Estaba comprobando Si nos había soltado Esa espada Pero ya veo que no Y como bien os decía Esa espada que se ha visto Es una de las dos espadas Que nos menciona Ostrava Un detalle muy interesante Otro detalle curioso Antes de irme ¿Ilusor igual diría que es? Creo que sí Si no es ilusor igual Es otro usuario Que me gusta también bastante Hace una investigación De esta zona De lo que se ve desde aquí Para comprobar Hasta que punto es real Y hasta que punto es Bueno Render Y la verdad es que Creo que es render Todo lo que se ve Ya habéis visto Que el ascensor es muy largo Lo cual aprovechan En los souls muchísimo Para hacer tiempos de carga Ficticios Es decir Mientras subimos por el ascensor Cargan el juego Y renderizan otra zona No es la misma Que hemos pisado Esto que se ve de lejos Pero igualmente La cantidad de detalle Que hay es una maldita pasada ¿Veis que a lo lejos Hay un Una especie de presa Que es de donde hemos venido De hecho Desde aquí A lo lejos Serían las afueras del castillo Pues todo esto está A un nivel de detalle Enorme Para ser una zona Que no podemos ver Porque no podemos pasar Que no podemos pasar Pues bien, ya no podemos subir de nivel En el momento en que hablemos con la oncilla de negro Nos va a introducir en el agujero Podremos volver, podremos volver aquí, no hay problema Pero soy un poco supersticioso Con esto de los finales Sobre todo en Demon's Souls porque siempre que me lo he pasado Haciendo todo el tema de las tendencias y tal Bueno, no he querido Caer aquí antes de tiempo, por si acaso Se puede volver, hay una archipiedra Y os permite teletransportaros aquí, si mal no recuerdo Pero vaya, lo importante es que ya no podemos Subir de nivel Y eso es bastante Putada, si Bueno, por lo que sea queréis hacer PvP O por lo que sea, se os han quedado cositas sin hacer A mi me queda Un par de cositas por hacer No son extremadamente Importantes En cuanto al nivel No es que necesitemos Un super nivel Vamos a ir a ver un momentito al monomontal Quiero ver si tiene algo que decir sobre esto Y de hecho haremos una barrida muy rápida Por los diferentes NPCs A ver si tiene algo que comentar Sobre lo que acaba de pasar Y mientras hablaremos un poquito De lo que nos ha dicho El falso, bueno El verdadero rey Iba a decir el falso Pero el falso ha muerto Ahora todo depende del anciano Si al anciano le interesa Nos llamará Habéis visto esa espada que ha caído Ya ha abierto un agujero Esa es la llamada del anciano Lo cual me da que pensar Está el anciano controlado por el monumental O es que el monumental tiene algún tipo de Algún medio para comunicarse con el anciano O simplemente que nos quería proteger Y hasta que no estuviéramos lo suficientemente preparados Para ver al anciano No nos dejaba ir a verle Pero ya habéis visto que esta puerta Está sellada por esta espada Es decir, esta espada ha abierto la puerta Hacia la última zona del juego El final del juego, como llaman Y sí, se llama así Final del juego No tiene nombre, si mal no recuerdo Creo que también lo llaman Playa del anciano Pero en la guía oficial pone final del juego Es una zona muy chula Pero con ese nombre un poco cutre Pero vaya lo que os decía Fijaos que está aquí Enfrente del monumental El monumental está mirando esta espada No me extrañaría nada Que él hubiera dejado caer Esta espada Así que la pregunta es ¿Nos ha protegido? Para que si el anciano nos viera Siendo unos mindundis No nos matara Y decidir aceptarnos O... Es que el monumental y el anciano Tiene algún tipo de relación La otra interpretación La otra interpretación Obvia y menos retorcida Es que a fin de cuentas La doncella de negro También es un demonio Y como demonio Está conectada con el anciano Recordemos que la doncella de negro También nos sube de nivel Lo cual nos ayuda a nosotros Y ayuda al anciano Ya que el anciano Quiere a alguien muy poderoso Alguien con mucho poder de almas Y lo que estamos haciendo Al subir de nivel Es absorber las almas Volvernos poderosos A través de las almas Así que en cuanto la doncella de negro Ha visto que somos Lo suficientemente fuerte Porque hemos absorbido A todos los archidemonios Le ha dicho al anciano Está preparado Y ha dejado caer esta espada En cualquier caso Lo vamos a dejar aquí Voy a pegar una repasada yo Por los diferentes NPCs A ver si tienen que decirnos Y ahora nos vemos ¿Por qué? Has derrotado a todos los demonios ¿No? Este desgraciado El monumento Ha hablado de ello antes Hay una pregunta Que he tenido mucho tiempo En mi mente Es si tenemos el derecho De banir al viejo Y ahora tengo la respuesta Y es un resumido No No Listen Listen Closely The old one Must not be cut off From us If the candle maiden Tries to entrap it Kill her Then absorb the souls Of the old one For yourself The old one Is an unfathomable Deposit of energy It contains All the souls Collected by the demons You Will gain the power Of a king And I will gain Knowledge from beyond And that My dear friend Is the righteous path You must not allow Trifling matters To dissuade you The demon souls Shall be ours If truth be told That woman Has been tainted By demons Herself She would thank you In her death For relieving Her Agony And Freak Que parecía Un buen Tipo En realidad Ha sido Corrompido Por el poder Muy parecida A la quest De Logan Muy muy parecida Ya que Al principio Dudaba Dudaba En si Matar al Anciano O no Y ahora Totalmente Seguro De que No debemos Matarlo Básicamente Porque Quiere El poder Que destila El anciano Y porque Si acabamos Con el anciano Nos cargaremos Los hechizos Y el se quedará Sin sus Valiosos Hechizos Estaba viendo Si podíamos Hacer algo Con el alma Del viejo Rey Estoy bastante Seguro De que Se puede Hacer algo Lo que no recuerdo Ahora si es un arma O un hechizo Y como os quería decir Antes Cuando he visto El hechizo Lo que pasa es que Temía por mi vida Y me he tenido que callar Pero el hechizo De robar niveles Se puede Hacer Se puede hacer Si mal no recuerdo No pondré con que Alma se hace de momento Porque no quiero Hacer spoilers Si es el alma Que estoy pensando Pero vaya Quedaos simplemente Con que hay un hechizo Que roba almas Existe Y diría que es Exclusivo NG más ¿De dónde Viene ese Howl Eso no es Demono Suena Como un Pobre Hacido ¿Tienes Una idea De lo que Puede ser? Algo Me pone En gran Inease May God Watch Over Us Bless Us And All Of Boletaria Vas Ese aullido Mi querido amigo Es el dios Al que tanto Rezas Fijaos En lo interesada Que está Nuestra amiga En ese aullido De hecho Prácticamente Todos los NPCs Diría que están Mirando en esa dirección Lo que pasa es que Urbano no para De mirarnos Que pesado Curioso que No tenga nada Que decir Sobre El agujero Está demasiado Centrada En Amar A san urbano Pues eso es todo Por el momento Lo vamos a dejar Aquí en el próximo Capítulo Estoy pensando Que hacer Probablemente Iremos al santuario Estoy pensando Si hacer Eventos De tendencia Negra De personaje No Eso lo dejaremos Para Uno de los capítulos Finales O al menos El final O el anterior Al final Para el siguiente Creo que nos Quedan de quedar Tres Si me salen las cuentas Iremos al mausoleo Al mausoleo De Boletaria Y descubriremos Un poquito más Sobre la historia De Boletaria Además de Bueno Enfrentarnos Un enemigo Bastante duro En fin chicos Gracias por todo Seguidme en twitter Para más tonterías Para ver cuando saco Vídeo Etcétera Espero que os esté gustando Desventuras en Boletaria Se acerca a su final Y bueno Y diciéndome que queréis ver después Sé que muchos queréis ver Dark Souls 3 No voy a subir la primera partida Dark Souls 3 Porque como ya he dicho Muchas veces Quiero jugarlo a mi ritmo Y estoy jugándolo ahora Y es una malita pasada Pero quiero jugarlo Yo a mi ritmo Tener un juicio Crítico Sobre el juego Seguramente haré una review Que podré Bueno Que sacaré en breve En cuanto me lo pase Y en cuanto me lo pase Empezaré seguramente A subir vídeos De mi segunda partida No habré jugado más Simplemente la primera Y luego en la segunda partida Bueno La vais a ver La vais a ver Lo más probable es que la veáis Bueno Si estáis interesados Claro Si por lo que sea No queréis ver mi segunda partida Y preferís ver directamente Un desventuras Cuando ya tenga un poquito Más de experiencia En el juego Y en el lore del juego Bueno Decídmelo Mi segunda partida Seguramente sea Con cortecillos Vídeos un poquito cortos De 15-20 minutos En los que me verá A mi recorriendo el juego Igual hago cortes Igual no hago cortes No sé cómo lo haré Pero vaya El caso es que será Bastante más ameno Que un desventuras Ya llegará Desventuras en Lothric Ya llegará De momento Bueno Espero que os guste Verme En segunda partida Y nada más Pronto más vídeos Y bueno Lo de siempre Gracias por todo Y hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video